En nuestro encuentro deportivo saludamos a Russell Vick, que es encargado de mercadeo del Comité Olímpico Nacional, Russell. Situación que indudablemente nos presenta a uno de los principales atletas del país, Nery Brenes, que podría estar en un proceso de desacreditación y no participar en la prueba de los 400 metros. Nery siendo una de las grandes expectativas o experiencias del país de poder conseguir alguna medalla en estos Juegos Panamericanos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Nery Brenes? Buenos días, Steven. Sí, efectivamente, Steven, es un poquito incómoda la situación, porque en realidad no es directamente por un actuar del atleta costalicente Nery Brenes, el cual nos vemos en una situación incómoda en la participación de los Juegos Panamericanos, si no es por actuar de una empresa estatal nacional, el Instituto Costalicente de Electricidad, que ha hecho uso indebido de la imagen del atleta explotándolo con finanzas publicitarios durante, y hasta la fecha, durante el inicio de los Juegos Panamericanos, debido a ellos y durante los Juegos en televisión nacional, en comerciales de televisión nacional, sabiendo de esta institución que eso estaba regulado y que podía llevar una eventual descalificación del atleta, si el atleta permite esa práctica. Ha sido un poquito incómodo, Steven, porque nosotros hemos comunicado desde el día 10 de octubre al Instituto Costalicente de Electricidad, y que ese proceder podía afectar al atleta. Han continuado con la práctica y hemos tenido que proceder por las vías regulares, dado que esto se eleva al Comité Organizador de los Juegos Panamericanos, el cual inicia un proceso que puede llevar, según la cláusula inclusive, a que la violación de estas disposiciones podría implicar la descalificación o retirada de la acreditación del presado. Estamos tratando de, a través de nuestro presidente, don Eugenio Núñez, se solucione esta situación, pero no tenemos un pronunciamiento del ICE todavía. ¿Por qué lo utilizó el ICE? Ya ellos han dado alguna explicación. ¿Ellos estaban claros o estaban conscientes de que eso era prohibido y que podía acarrearle esta situación tan incómoda para el atleta Russell? Sí, no sabemos porque, en realidad nos extraña mucho, pues no solamente respetamos muchísimo a esta institución, sino que sabemos de la afinidad que tiene esta institución con los atletas o en el deporte nacional. Sin embargo, hace ya varios meses que iniciamos algunas conversaciones para que, a través del programa que enmarca, tiene todo el marco legal de apoyo a los atletas y el uso de la imagen de los atletas, el ICE pudiera participar en la categoría de telecomunicaciones. Sin embargo, después de seis meses de continua relación y presentación de proyectos y demás, ellos empezaron e iniciaron el uso de la imagen de este atleta. Inclusive, en una misión del 10 de octubre del presente mes, se les comunicó que reiteradamente las regulaciones existían del caso y les solicitamos muy respetuosamente el retiro de dichos comerciales. Sin embargo, nuestra sorpresa fue que el fin de semana siguieron haciendo uso de la imagen de Mary, lo cual ellos sabían que conllevaba directamente a un problema, no para el comité, directamente para el atleta. Entonces, esperemos que esto se pueda solucionar de una u otra manera, pero sí lo vemos muy complicado. Russell, ¿hasta qué hora tendrían chance para que den marcha atrás y que Mary pueda competir en esta prueba del próximo martes en los Juegos Panamericanos? No sabemos exactamente. Nuestro presidente es el que está haciendo las instrucciones respectivas. El último comunicado que tengo es que teníamos 12 horas para... Y eso fue hoy en la mañana, el lunes en la mañana, 6 y 7 de la mañana, que tuve la comunicación que el comité organizador nos daba 12 horas para aclarar y solucionar el asunto. Sin embargo, el proceso se inició y es un proceso muy serio. Estamos corriendo, en el moro de la mañana estamos corriendo con la documentación del caso y tratando de tener una posición de la iglesia, aunque ha sido muy difícil que ellos se manifiesten. Entonces, no sabemos todavía cuál es la posición de ellos. Russell, pues ha sido muy amable, muchas gracias. Y esperar entonces a la una de la tarde, es el momento en que se cierra la posibilidad de que Nery no se le siga este proceso de desacreditación. No sabemos exactamente si es alguna. Yo tendría que...